Muy buenas, muy buenas amigas, amigos de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Una vez más, comenzamos una videoconferencia. Estamos todavía explorando, estamos todavía ensayando, experimentando este camino, pero nos parece que es chévere, que es bueno para poder conversar de temas de producción de radio, de temas técnicos también. Y hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor a alguna gente les parece extraño. ¿Qué tiene que ver la religión con la radio? Vean ese título provocativo que nos pusieron para esta charla. ¿La fe mueve emisoras? Bueno, sé desde una frase que tuvo Jesús de Nazaret un día que dijo, la fe mueve montañas. Entonces aquí pensamos que si mueve montañas, a lo mejor mueve emisoras también. O a lo mejor son las emisoras las que mueven la fe. Servirán las emisoras, servirán estos medios masivos, grandes de comunicación para construir la fe. Alguna gente lo piensa así, otros dicen que no, que es un disparate. En todo caso vamos a hablar hoy de eso, de la fe y los medios de comunicación. Bueno, alguna gente, como digo, se extrañará del tema, pero el problema está en que hoy día, siempre, siempre, pero hoy día la religión se ha vuelto un tema altamente político y comunicacional también. Bien, fíjense que el Papa tiene un millón de jóvenes allá en Madrid dando gritos, aplaudiendo, entusiasmados por la visita del Papa de Roma, de Benedicto XVI. Entonces es un tema que tenemos que ver qué relación tiene con nuestras emisoras, qué relación tiene con nuestro trabajo comunicacional. Y bueno, vamos a conversar de eso, pero no soy yo el que va a conversar, sino vamos a interactuar. Ustedes preguntan, comentan, yo comento también. También, tal vez yo pregunto también, porque en este camino de fe y comunicación, de religión y radios, hay mucha tela que cortar. Y hay muchas emisoras de radio, sobre todo en América Latina, que se llaman y se autoproclaman religiosas, no solo de la iglesia católica o de las iglesias evangélicas tradicionales, sino de las nuevísimas iglesias. Cada día aparece una nueva iglesia con un nuevo nombre en el paisaje mediático de América Latina. Entonces estamos pendientes de sus preguntas, aunque ya veo que ya tengo una. Están desde Chiapas. Un saludo para los radialistas, para las radialistas chiapanecas, que están haciendo un trabajo excelente. Por cierto, hoy les despachamos una radionovela chiapaneca, Corazón de Mujer, que me dicen que está barriendo audiencia ya en, no solo en San Cristóbal de las Casas, sino en toda Chiapas. Así que un saludo y una felicitación por esta radionovela, un formato descuidado últimamente en la radio latinoamericana. También nos están escuchando en Andahuaylas, en Perú. Un saludo para los andahuaylinos, para las andahuaylinas peruanas, que están en sintonía con nosotros. Esperamos sus preguntas. Recuerden que también pueden seguirnos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de estas maravillosas redes sociales, que nos permiten conversar como si estuviéramos ahora aquí sentados en la casa. Yo iba a hablar de radios comunitarias y de radios religiosas, y si una radio comunitaria puede ser una radio religiosa, pero recibo una primera pregunta de Doña Romina Álvarez. Es vecina de aquí de Quito. Entonces, Doña Romina me pregunta, me saca un poco del tema, pero no importa. Me pregunta Doña Romina que cómo me atrevo yo a afirmar en su libro, no afirmar, sino a afirmar, en su libro Otro Dios es posible, que Jesús defendería a los homosexuales. Oigan eso. Pues me atrevo a afirmar, y lo afirmo y lo reafirmo, Doña Romina, por una sencilla razón, que Jesús de Nazaret defendió a toda la gente discriminada. ¿Quiénes eran los discriminados de su tiempo? La gente pobre, los campesinos sin tierra, los campesinos sin un pan que llevarse a la boca, las prostitutas, los infelices de este mundo, los discriminados de este mundo. Y hay que decir que en muchas religiones y en muchos países, los homosexuales, gays y lesbianas han sido discriminados, terriblemente discriminados, asesinados. Jesús no podía estar a favor de nada de esto. Fíjense qué cosa curiosa, en todos los evangelios Jesús nunca dijo, una palabra, ni media palabra dijo, sobre los homosexuales y menos contra los homosexuales. Y seguramente en el movimiento de Jesús habría muchísimos homosexuales. ¿Por qué no? Si hay en todos los sectores de la vida social. San Pablo, sí, San Pablo era homofóbico, San Pablo era discriminador contra las mujeres, contra los homosexuales, hasta contra los esclavos, porque dijo que los esclavos tenían que obedecer a sus patrones. San Pablo sí era un personaje bastante discriminador. Jesús de Nazaret nunca. Así que, doña Romina, ahora vamos a seguir hablando de radios comunitarias y religión, pero ya que doña Romina me pregunta eso, con seguridad le digo que Jesús nunca discriminó a nadie por su orientación sexual. Tengo más preguntas. Me están mandando saludos desde San Juan Zacatequeque, Zacatequeque, Zacatequeque es, Zacatequeque, esos nombres mayas tan bonitos, pero tan difíciles de pronunciar para quienes no somos chapines. Un abrazo a los compañeros del Circuito San Juan, en 810 AM, allá en la queridísima Guatemala. Y tengo aquí otra pregunta, esta me llega de Colombia, de Jairo Alfredo, allá en el Cauca colombiano, en esa zona tan, tan heroica, tan batalladora del Cauca colombiano. Y pregunta así, Jairo, se habla de las radios católicas, pero creo que muchas de ellas sí han prestado un buen servicio a la sociedad, como su tatensa en mi patria Colombia o fe y alegría. Pero las evangélicas que son pura aleluya, ¿qué piensa de ellas? Ah, qué linda pregunta, porque vean, en realidad, en aquel año 1947, ha llovido mucho desde entonces, se fundaron dos emisoras en el 1947, dos emisoras en América Latina que son las pioneras de lo que hoy llamamos radios comunitarias, radios populares, radios ciudadanas. ¿Cuáles fueron? La voz del minero en Bolivia, en el campamento siglo XX, allá a 4.000 metros de altura, y Radio Zutatenza en Boyacá, en Colombia. La primera la fundaron los mineros del sindicato minero del siglo XX para hacer su propaganda sindical. Y la segunda la fundó un sacerdote católico, el padre Joaquín Salcedo, en un pueblito que todavía hoy se llama Zutatenza, y allá él levantó su antena. Radio Zutatenza no solo hizo una obra fantástica, sino hizo una obra con muchos errores también, pero hizo una obra extraordinaria que se extendió por toda América Latina. Radio Zutatenza, una radio católica, se propuso no solo evangelizar, evangelizar al estilo tradicional, sino también alfabetizar. Y Zutatenza hizo folletos, hizo programas, inventó lo que no se había inventado todavía en el mundo, eso fue una pionera en el mundo, que fue utilizar la radio, las radios, para educar, para alfabetizar, para apoyar la instrucción de una masa campesina colombiana que era mayoritariamente analfabeta. Eso fue a finales de los años 40, fue una enorme novedad, como digo, en el mundo. Y con el hilo de las radios mineras y con el hilo de las radios alfabetizadoras, Zutatenza la primera, se comenzó a tejer, se comenzó a coser lo que hoy conocemos como el movimiento de radios comunitarias en toda América Latina y el Caribe. Radio Zutatenza tuvo muchas seguidoras. Una de las seguidoras fueron las radios de Fe y Alegría, que hoy día están acá en Quito, sobre todo en Venezuela, pero en Bolivia, pero en muchísimas partes de muchísimos países latinoamericanos. Fe y Alegría tomó la inspiración, no de Zutatenza, sino del sistema ECA, de Islas Canarias en España, pero con propósitos similares. Ayudar a la instrucción, ayudar a la alfabetización, ayudar a mejorar el nivel educativo, el nivel instructivo de mucha población latinoamericana que no recibió ese servicio de los estados latinoamericanos. Esas emisoras estupendas pues. ¿Quién no va a felicitar a Fe y Alegría? Y aprovecho para hacerlo. Pero Jairo me pregunta si las radios evangélicas, que solo son de Aleluya, Aleluya, que qué pienso de ellas. Bueno, la verdad que hay muchas radios católicas que son de Aleluya, Aleluya, rezadera de rosario, rezadera de oraciones. Y ojalá rezaran, sino que además de rezar, hacen milagros por radio. Oiga, tanto emisoras católicas como evangélicas resulta que hacen milagros por radio. ¿Qué pienso yo de eso? Que es una tomadura de pelo fenomenal. Y si fuera tomadura de pelo, es tomadura de dinero, papito. Son mecanismos, son negocios muy bien montados que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Son negocios para sacarle el dinero, los diezmos, y para sacarle todo lo que le puedan sacar especialmente a la gente pobre. Eso no son radios cristianos. Esos son negocios de mercenarios. Tengo otra pregunta. Mira, desde Chiapas, seguimos en Chiapas. Un saludo para los chiapanecos y chiapanecas. Janis Caol dice, seguimos a la banda de radialistas desde Chiapas, México, y de la red de Boca de Polen. Espero que banda sea por lo musical y no por una banda de narcotráfico. Entonces, un saludo para los colegas de Boca de Polen que están siguiendo a nuestra banda. Y otra pregunta más. A ver, esta es una pregunta que dice que es anónima. Y dice, ¿por qué radialistas se mete tanto con los curas? Y la segunda pregunta dice, creo que son unos resentidos con la iglesia, hagan radio y dejen a los católicos en paz y viva Benedicto. Está bien, pues. Esa es una pregunta provocadora. ¿Por qué nos metemos tanto con los curas? En realidad, nosotros no nos metemos mucho con los curas. Nos metemos con los jerarcas de esos curas. Eso sí. Nos metemos con las grandes autoridades de la iglesia, comenzando por Benito, mejor dicho, Benedicto. Con eso sí nos metemos porque pensamos que no representan, no representan el mensaje limpio, el mensaje revolucionario de Jesús de Nazaret. No puede representar a Jesús de Nazaret, una persona disfrazada de oro, con gorros de oro, con anillos de oro y diamantes, imitando a los emperadores del Imperio Romano. No, eso no representa a Jesús. Jesús fue una persona humilde y Jesús dijo, a nadie le llamen Papa. ¿Papá? A nadie le llamen Señor, a nadie le llamen Maestro. Y resulta que Benito XVI se hace llamar Papa, Señor, Maestro. No, pues, no representan a Jesús de Nazaret los que se llenan de títulos, los que se llenan de riquezas, los que hacen ostentación de lujo y de riquezas, que vendan todas esas riquezas, ¿verdad? Que las vendan, que las vendan, porque además son robadas. Todo lo que hay en el Vaticano es oro y diamantes y dinero robado, por cierto, mucho dinero robado a América Latina. Que vendan todo eso y lo den a los infelices de Somalia. Sería un mejor ejemplo del mensaje de Jesús de Nazaret. Pero el que pregunta dice que, como digo, con los curas nos metemos porque hay curas muy buenos. Por cierto, los curas y el sacerdocio no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús. Eso es un invento del siglo IV también del Imperio Romano. Porque en el movimiento de Jesús ni siquiera la palabra sacerdote se empleaba. Más bien, los sacerdotes fueron los que se complotaron con los romanos para asesinar a Jesús. Pero dice que ustedes son unos resentidos. No, no, no. Resentidos no. Resentidísimos. Qué diferente. ¿Por qué estamos resentidísimos? Porque la iglesia de Jesús, la comunidad de Jesús, no es lo que están ellos predicando, esos jerarcas. No, pues. Estamos resentidísimos porque ha habido traición, porque han traicionado esos jerarcas, el mensaje revolucionario, el mensaje de justicia, de amor, de lucha por los pobres, por las pobres, que fue el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret. Pero vamos a seguir con radios y religiones, a ver cómo nos va. A ver, tengo una pregunta. Rocío, desde Colombia, me manda a preguntar, dice que la, Rocío dice que la verdad que los sacerdotes que lideran en algunos municipios de Colombia, las emisoras comunitarias, no quieren que la comunidad participe de su programación. Hay otros muy chéveres que apoyan los programas innovadores y más si lo hacen los jóvenes. Bueno, como en Botica siempre hay unos y otros, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a ser posible que en una radio comunitaria no participe la comunidad? Eso es el colmo de los colmos. ¿Pero qué radio comunitaria va a ser comunitaria si no participa la comunidad? Y, por cierto, a esos sacerdotes colombianos, latinoamericanos que dirigen emisoras, les digo lo siguiente. Si ustedes quieren que su radio sea verdaderamente comunitaria y no sea un órgano de propaganda, de proselitismo, qué cosa tan aburrida en el siglo XXI estar haciendo propaganda y proselitismo. Si ustedes quieren realmente levantar y desarrollar una radio comunitaria, tiene que hablar la comunidad, pero toda la comunidad, mejor dicho, todas las opiniones de la comunidad en una radio comunitaria, aunque sea católica, aunque sea evangélica, aunque sea budista, aunque sea musulmana, tienen que hablar todas las opiniones religiosas. Una radio comunitaria tiene que ser pluralista. Si no es pluralista, ¿qué cosa es? Entonces, una invitación fraterna, cordial, a los sacerdotes, a los pastores, a quienes tengan una opción religiosa, usted puede tener su corazoncito en una religión, pero eso no puede impedirle que todas las religiones y las no religiones también, que hablen los ateos, que hablen las agnósticas, que hablen los que están a favor o en contra y todo lo contrario, todas las opiniones sobre temas religiosos tienen que expresarse en una radio comunitaria para que sea comunitaria o no. A ver, ¿qué tenemos por acá? Desde México, también Alcides, Alcides, un saludo, Alcides, desde México nos hace este comentario, esta pregunta. Muchas de las radios comunitarias en América Latina son religiosas. ¿Le parece bien que den licencias de radio para hacer proselitismo? Que creo que es como si se la dieran a un partido político. ¿Qué buen comentario este de Alcides? Porque, a ver, ¿puede haber radios religiosas? Sí. ¿Puede haber radios políticas? Sí. Porque todos tenemos un corazoncito con una opinión o una opción religiosa y con una opción o una opinión política. Lo malo no es tener una religión, lo malo no es tener un partido militar en un partido político, lo malo es tomar una emisora de radio para hacer proselitismo religioso o proselitismo político. ¿Por qué es malo eso? ¿Por qué es feo eso? Porque si su emisora es comunitario, ah, bueno, si usted define su radio como un órgano de propaganda del partido político tal o si usted define su radio como un órgano de propaganda de la iglesia tal, hágalo pues y aburra a todo el mundo y convenza a sus convencidos. Está bueno, pero si usted quiere hacer una radio comunitaria de verdad, usted no está haciendo proselitismo, usted lo que tiene que estar haciendo es darle voz, devolverle voz a su comunidad. si hay una y que se expresen todas las religiones, que hablen todas las religiones o a lo mejor usted cree que su religión es la única verdadera. Si usted se cree esa tontera, bueno, sígala creyendo, pues, después de esta vida a lo mejor se lleva a una sorpresa porque todas las religiones si le ayudan a usted a ser generoso, si le ayudan a usted a ser buena gente, son buenas también. Imagínense, el Papa ahora anda diciendo que hay en Madrid, a los jóvenes le anda diciendo que hay que tener mucho cuidado con el relativismo porque hay una sola verdad, la que dice él. No, pues, ¿cómo puede un ser humano que nació en cuerito, que va a morir en cuerito, ¿cómo puede un ser humano creerse que la única religión verdadera es la que predica él? No, pues, todas las religiones, todas son buenas si nos llevan a ser más generosos, si nos llevan a respetar los derechos humanos, si nos llevan a ser más tolerantes, si nos enseñan a amar y a tener y a pelear por la justicia, todas, ninguna religión vale más que otra, por eso en una radio comunitaria todas las religiones que sean respetuosas de los derechos humanos serán buenas y deben de expresarse. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Desde Andahuaylas en Perú, Miguel Ángel Buitrón comenta que en los últimos tiempos en zonas rurales de Andahuaylas se han instalado muchas radios religiosas católicas y evangélicas. Dice Miguel Ángel, algunas de estas radios son socias de la red Chanca de la cual formo parte. Ellos han creado una guerra desde posiciones contradictorias sobre cuál es la religión verdadera y me pregunta Miguel Ángel ¿qué me sugiere para solucionar este problema? ¿Qué cosa tan triste que la religión, las religiones en vez de servir para unirnos sirvan para dividir la comunidad? ¿Qué te sugiero Miguel Ángel? Que no sé ni qué puedo sugerirte porque cuando una persona es fanática, cuando una persona es sectaria, cuando una persona cree que su verdad es la única verdad, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Que siga durmiendo de ese lado y cuando se despierte seguramente descubrirá que nadie tiene la verdad completa. mi papá allá en Cuba yo nací en Cuba yo recuerdo una vez mi papá nos reunió a los cinco hermanos que éramos y cogió un papelito blanco como este y lo cortó en pedacitos, 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 los puso sobre la mano y sopló y los papelitos, los confetis salieron ¿verdad? y mi papá nos dijo nunca olvidaré su enseñanza la verdad el papel completo no lo tienes tú, ni tú, ni tú, no lo tiene nadie cada uno en este mundo tenemos un pedacito de verdad cuando juntemos todos los confetis cuando juntemos todos los pedacitos de papel ese papel completo se llama Dios ese papel completo esa verdad completa que construimos todos los seres humanos esa es el rostro de Dios pero de momento como seguimos agarrando papelitos pedacitos de verdad nadie puede creerse que tiene toda la verdad Miguel Ángel si pudieras hablar con esos fanáticos diles que por favor no utilicen la radio que es un medio para unir a la comunidad que no la utilicen para desunir a la comunidad tengo un comentario de Billy Billy no sé si Billy es varón o chica o chico pero bueno un saludo para ti Billy un comentario de Billy dice dice Billy que en la mayoría de las llamadas radios comunitarias del Perú no hay verdadera participación de la comunidad que bueno que lo digas y que bueno que cuestionemos porque si una radio comunitaria no participa la comunidad quien participa el cura el pastor el político para hacer propaganda por favor sigue Billy diciendo considero que han trasladado sus acciones religiosas a la radio incluso se suele oír una misa completa por la radio creo que las radios comunitarias deberían trasladar su verdadero sentido comunitario y abrir a las distintas miradas incluso sobre la religión ah me ponen que Billy es una mujer saludos para ti Billy y que buen comentario que haces a ver vamos vamos a aclarar esto supongamos que yo soy un cura un obispo un cura católico o un pastor evangélico o un imán musulmán de cualquier religión y yo solicito una frecuencia me dan la frecuencia y voy a hacer una radio obviamente la línea editorial el pensamiento de esa emisora responderá a la opción católica a la opción evangélica a la opción musulmana o budista o testiga de Jehová o cualquier religión la línea editorial va a responder a los criterios a los principios de esa religión pero el primer principio de todas las religiones de todas tiene que ser la tolerancia el pluralismo el que habla en todas las voces yo puedo tener mi radio católica protestante evangélica mormona lo que sea pero si mi religión me hace sectario intolerante eso no es religión papi eso es eso es fanatismo si tu religión te hace intolerante te hace excluyente de las otras opiniones religiosas esa religión no es buena eso no es religión eso es fanatismo barato y si tu emisora verdad excluye las demás opiniones religiosas esa esa emisora ni es comunitaria ni es emisora es un órgano de propaganda de proselitismo de tu religión que pena que que pena que así eh lo sea porque tú puedes tener tu religión pero eso no puede impedirte que las opiniones contrarias salgan también en tu emisora en un debate en una mesa redonda en una discusión sin insultos sin gritos sin agredir a nadie para que el oyente oiga las distintas posiciones y se forme su propio eh criterio veamos otra pregunta desde twitter dicen que valdría la pena saber más ejemplos de radios cristianas eh buenas ah pero hay muchísimas radios cristianas buenazas que luchan que 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 pelean que han hecho hace una semana apenas me escribieron de Bolivia radio Pío Pío 12 que está trabajando en siglo XX que está trabajando en Cochabamba el nombre ya es raro ¿no? ese nombre de aquel papa nazi Pío 12 que fue cómplice del nazismo sin embargo esa radio con ese nombre tan feo ya no le llaman Pío 12 le dicen La Pío y así nadie sabe si es el Pío Pío de los pollitos que La Pío es una radio luchadora que ha puesto el pecho a las balas que durante las dictaduras de García Mesa de Banzer que durante la represión de Sánchez de los Sada y en Bolivia te podría decir un montón de emisoras que han peleado y que son emisoras cristianas otras han pero ayer mismo no hoy sino ayer mismo vino a visitarme una chica no doy el nombre porque la están persiguiendo para matarla de una radio en El Salvador en el departamento de Cabañas una radio Radio Victoria que está peleando contra una minera canadiense una minera que quiere explotar oro en el departamento de Cabañas de El Salvador una empresa cínica por decirlo menos esta emisora está llevada adelante por jóvenes cristianos que entienden verdad que su fe que el evangelio que la teología de la liberación les lleva a pelear desde su Radio Victoria como peleó Monseñor Romero hasta que le metieron un balazo en medio del pecho hay mucha gente cristiana y por cierto Romero Monseñor Romero era un radialista apasionado también él hablaba toda la semana echaba lindos programas por la radio allá en San Salvador hay muchas radios te podría me podría pasar la hora entera mencionándote radios cristianas buenas de México las radios de Oaxaca las radios de Oaxaca han dado un ejemplo al mundo de lucha por democratizar las comunicaciones y estas son cristianas y son también de las antiguas espiritualidades de México que tienen una fuerza tremenda hay tantas que me paso la hora pero también podría pasarme la hora hablando de radios cristianas que no son cristianas sino pendejas mejor dicho ni siquiera son pendejas son bien astutas porque están sacándole mucho dinero a la gente pobre con el cuento del diezmo con el cuento de las limosnas con el cuento de las peregrinaciones y con las apariciones de la virgen y demás tomaduras de pelo o tomaduras de cartera una pregunta desde facebook dice maría argüello servirán los medios masivos para destruir la fe mira yo pensé que maría argüello iba a preguntarme si los medios masivos servían para construir la fe yo creo que todas las palabras todas las imágenes sirven para construir o para destruir pero tal vez lo que se destruye no es la fe sino la mala fe tal vez nos han metido una serie de cuentos de dogmas de disparates diciéndonos que eso es la fe diciéndonos que eso es lo que hay que creer y eso no es la fe eso son disparates que representantes que se dicen representantes de Dios porque a Dios no lo representa nadie verdad esos representantes nos han dicho que esa es la fe una fe así mal comprendida una religión mal comprendida es mejor echarla afuera ponerla a un lado no sirve tenemos que descubrir un camino lindo espiritual comprometido luchador esa verdadera fe no la destruye en los medios masivos de comunicación más bien si tuviéramos radios comunitarias que tuvieran una buena dosis de espiritualidad no digo de religión de espiritualidad que es muy distinto creo que tendríamos un mundo mejor un mundo más justo más feliz también a ver tengo aquí una un aviso que dice recuerden que la conferencia de hoy ah no esto es un aviso de aquí de los colegas míos de radialistas que dice que la conferencia de hoy es sobre el tema de religión y radio que si quieren hacer preguntas de otros temas se las agradecemos pero que la hagan por los consultorios y la web si pues pero pero que la gente pregunte lo que le dé la gana porque para eso estamos para conversar o no no Santiago me están boicoteando aquí los colegas Janet y Santiago dicen que pregunten solo lo que se refiere a religión ni fe pero la gente pregunta lo que le dé la gana porque estamos conversando así que pero lo que si me interesa del aviso que están poniendo es que el próximo mes me avisan que no habrá videoconferencia porque vamos a transmitir en directo la fiesta el décimo aniversario de radialistas apasionados y apasionadas que bárbaro ya cumplimos diez años señores diez diez años ya cumplimos y lo vamos a celebrar con ustedes aunque no estén presentes aquí en Quito los que puedan venir vengan pero lo vamos a celebrar porque sabemos que ustedes tan apasionadas y apasionados como nosotros estarán ese veintidós de septiembre celebrando esta primera década de radialistas tengo aquí una pregunta también desde tengo una colega que se llama Yanis Yanis que me dice que en Chiapas las radios religiosas están teniendo un auge impresionante sobre todo en las comunidades originarias porque sus contenidos son en su mayoría en lengua madre se está escuchando más radio el fenómeno es interesante porque las radios comunitarias con perfil más cultural están siendo más demandadas que bueno Yanis que me comentes esto pues a ver qué es lo bueno de esas emisoras que están comunicándose en las lenguas madres eso está excelente que están hablando en las lenguas mayas que están hablando intercambiando entre audiencia y locutores y locutoras en las 52 lenguas entiendo que se hablan en Guatemala 62 imagínense en un país como Guatemala que haya 50 60 62 lenguas y variantes de las de los troncos mayas originales que que linda diversidad cultural estupendo que las emisoras sirvan para comunicar en esas lenguas lo que no sé si será tan estupendo es que algunas de estas emisoras no hacen eso por amor a la cultura sino hacen eso para captar feligreses para captar prosélitos para tener más gente metida en la iglesia y cuando tienen más gente metida en la iglesia le sacan más diezmos y le sacan más dinerito a los compañeros y compañeras indígenas si hacen eso qué pena si hacen eso qué vergüenza porque Jesús de Nazaret dijo claro clarito den gratis lo que gratis recibieron si hay dinero por medio está mala la cosa por cierto Jesús de Nazaret nunca 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 pagó diezmos los diezmos era una institución antigua verdad que se inventaron en los tiempos de Moisés que se inventaron en los tiempos del antiguo testamento pero los cristianos las cristianas no tenemos que pagar diezmos a nadie y menos al cura o al pastor esos diezmos dáselos a la gente pobre ellos sí cuando Jesús vio aquella viejita dando dos moneditas en el templo la felicitó pero Jesús mismo nunca vio ni siquiera un centavo ni una monedita nunca le pagó los diezmos a los sacerdotes de su tiempo porque Jesús sabía que más bien son los sacerdotes y los pastores los que tienen que darle el diezmo a la gente pobre veamos otra pregunta seguimos en Chiapas en la tierra caliente y hermosa de Chiapas Vladimir desde Chiapas me dice la radio comunitaria debe ser plural incluyente dando voz a todos los sectores y me pregunta qué opina cuando los partidos políticos usan a las radios religiosas como vínculo para ganar simpatía una vergüenza habla de mir una vergüenza una doble vergüenza la vergüenza de que los partidos políticos estén utilizando las radios para ganar votos y la vergüenza de las radios religiosas que le prestan las emisoras para que ganen votos unos buscando votos otros buscando de votos y ni políticos ni religiosos cumpliendo con la misión pluralista incluyente de una verdadera radio comunitaria a ver me dice que se está calentando el debate en facebook sobre san pablo y las mujeres vamos a ver cómo se caliente ese debate resulta que anaberta lópez dice que en esa época en esa época me imagino que sería la época bíblica la época de jesús de nazaret que en esa época y para ellos las mujeres eran poco menos que un burro o una mula y el problema es que aún existen seres con esa mentalidad anaberta pero le responde la torre y le dicen la torre que es una apreciación descontextualizada porque la sociedad en que vivió pablo de tarso era androcéntrica pero en otros pasajes pide que los maridos amen a las mujeres no no la torre san pablo lo que dice es que las mujeres obedezcan a sus maridos san pablo dice que se callen en la iglesia porque no tienen nada que hablar ni opinar y si algo no entienden que se lo pregunten al marido en la casa san pablo era super machista no machista era super machista san pablo fue fariseo estudió en la escuela de los fariseos y él era super machista super misógino la gente misógino es la que rechaza a las mujeres porque piensa que nosotros los varones somos superiores tiene mucha razón Ana Berta cuando dice que en aquellos tiempos la mujer era como el burro como por ejemplo en los diez mandamientos que da Moisés esos son diez mandamientos para los varones solamente porque fíjense que el décimo mandamiento que después lo borraron dice no desearás la casa ni el burro ni el asno ni la mujer de tu prójimo la mujer era una propiedad de los varones igual que el burro o la casa o el arado ¿verdad? Pablo era super machista Jesús de Nazaret no Jesús de Nazaret era feminista hermano Jesús de Nazaret si peleó por las mujeres si las defendió si las puso en el primer lugar ¿quién estaba en el primer lugar en el movimiento de Jesús? Pedro Santiago Pablo no estaba María de Magdala María la que después dijeron que era prostituta fue la number one la número uno en el movimiento de Jesús así que está bueno ese debate en Facebook desde Venezuela tengo una pregunta Luis Hurtado me dice que en Maturín hay una emisora de evangélicos y que la utilizan para promover la religión y la posición política que pena Luis que pena no por ti que pena por esa emisora de Maturín eso no es ni emisora comunitaria ni nada si una emisora lo que se dedica es a captar prosélitos si una emisora lo que se dedica es a captar clientes para un partido político esta mercenaria como una emisora comercial que lo que quiere es buscar no interlocutores sino buscar clientes compradores que vengan a comprar a comprar espaguetis o cerveza o cualquier producto una emisora religiosa que hace eso no es religiosa es una emisora comercial otros venden espagueti otros venden cerveza y esta emisora vende evangelio no pues el evangelio ni se compra ni se vende una verdadera emisora cristiana no hace eso que me comentas de esa emisora de Maturín tengo otra pregunta del mismo Luis que me dice cuando una emisora comunitaria cuando una emisora comunitaria comienza a tener cuñas comerciales deja de ser comunitaria ah linda pregunta a ver no una emisora comunitaria puede y debe pasar cuñas comerciales porque no de que va a vivir del maná que viene del cielo no el problema está en que no pase cuñas comerciales que sean por ejemplo tú no vas a pasar en una emisora comunitaria que está defendiendo el medio ambiente que está defendiendo la naturaleza no vas a pasar una cuña de un agrotóxico no vas a vender semillas transgénicas no vas a hacerle propaganda a la Monsanto ¿verdad? esa empresa diabólica norteamericana que quiere acabar con todas las semillas y monopolizar las semillas del planeta eso no se puede hacer no vas a pasar una cuña que sea ofensiva contra la mujer no vas a pasar una cuña que sea insultante contra los homosexuales en fin no vas a pasar cuñas que sean pero hay muchos productos muchísimos productos que se anuncian en cuñas comerciales que una radio comunitaria no deja de ser comunitaria por pasar esos spots esas cuñas para nada tenemos libertad de comercio y en una radio comunitaria hay que ejercer esa libertad de comercio con los debidos filtros éticos ¿sí? a ver Rocío Rocío escribe dice yo trabajo en Paulinas un centro de comunicación tengo muchas amigas en los centros de comunicación Paulinas así que aprovecho para saludarlas por este medio si están escuchando pero Rocío dice yo trabajo en Paulinas un centro de comunicación y en este momento mis compañeros de trabajo están de formadores de las emisoras comunitarias de Cundinamarca dirigidas por sacerdotes pero algunos sacerdotes son cerrados para que su comunidad se forme en una radio comunitaria conozco de cerca estuve en un encuentro allá en Bogotá cuando autorizaron creo que fueron siete frecuencias para radios comunitarias en el mismo Bogotá y en en Cundinamarca hay otras y las compañeras Paulinas Luceli Villa un saludo para ti Luceli Alma Montoya que es Paulina y fuera y dentro pero es Paulina es es cristiana es seguidora de Jesús de Nazaret para tantas compañeras Paulinas allá en Bogotá que hacen un lindo trabajo están haciendo un lindo trabajo de capacitación ¿verdad? si algunos sacerdotes no entienden ese trabajo el problema no es de las Paulinas ni tuyo Rocío el problema es de de esos curas viejos de esos curas viejos no porque sean viejos la cabeza es la que tienen vieja porque una radio comunitaria podría ser un un excelente espacio para hacer comunidades de base verdaderamente plurales cristianas luchadoras como deben de ser nuevamente mi saludo para las Paulinas de Bogotá y para tantas laicas que trabajan con con ellas en estas tareas de capacitación de las radios comunitarias de Cundinamarca y de toda Colombia tengo otra pregunta de Miguel Ángel Buitrón Miguel Ángel Buitrón me dice estimado Ignacio gracias por lo de estimado creo que sería bueno elaborar una propuesta de un código de ética transversal para las radios religiosas que buena sugerencia un código de ética universal que sirva para la ética católica evangélica protestante budista musulmana dice un código de ética transversal para las radios religiosas donde podamos poner cuál sería el perfil de una buena radio religiosa donde podamos poner por ejemplo dice Miguel Ángel el respeto a los derechos humanos el respeto a las ideas diferentes a las opciones de género diferentes y a otras qué buena sugerencia y por qué no lo hacemos comienza tú Miguel Ángel ya a escribir algo aquí en radialistas vamos a apoyarte me parece una excelente sugerencia una especie de código de ética para las radios religiosas y para las que no son religiosas para las radios políticas y para las que no son políticas en cualquier radio sea una radio pública sea una radio comunitaria sea una radio comercial comerciales o comunitarias o radios públicas religiosas o no religiosas si no hay respeto a los derechos humanos a todos los derechos humanos esa radio no sirve votala no la oigas una radio que no respete los derechos humanos pero todos los derechos humanos y hay un derecho humano que todas las radios tienen que respetar que es la libertad de expresión pongo un ejemplo supongamos que yo soy dirijo una radio religiosa y viene un grupo de personas que quieren hablar de los anticonceptivos de los condones usted director pastor cura les dejaría hablar ah no porque el papa dice que los condones bueno que el papa se ponga sus condones o no se los ponga pero aquí no estamos hablando del papa aquí estamos hablando de la audiencia una audiencia plural que necesita información sobre los anticonceptivos usted le dejaría hablar o no le dejaría hablar no le dejaría hablar ah porque el papa dijo que usted está fallando compadrito una radio religiosa o no religiosa tiene que abrir con libertad de expresión para todas las opiniones todas las opiniones todas las opiniones todos los derechos humanos tienen que ser respetados pongo otro ejemplo yo conocí ahora a un director de una radio evangélica no digo el nombre que mandaba a los homosexuales todos para el infierno porque san pablo dijo que se iban para el infierno tal vez el que va para el infierno primero es él no sé bueno no para el infierno no porque el infierno no existe verdad pero bueno pongamos por caso que entonces usted cree que los homosexuales van a ir para el infierno en su radio no hablan los homosexuales no hablan compañerito usted está fallando en algo fundamental en una radio comunitaria toda la diversidad sexual toda la diversidad lingüística toda la diversidad cultural todas las diversidades tienen que expresarse y si en su radio no se expresan usted está fallando en algo compañerito queremos emisoras comunitarias televisoras comunitarias libres libres con libertad de expresión y que la audiencia vea qué argumento le convence más o qué es lo que usted quiere hacer una emisora proselitista propagandista para que la gente crea lo que usted cree y quién le dice a usted que usted tiene la verdad papito quién se lo dice usted se cree que usted tiene la verdad completa a ver aquí hay Ana Recio desde Uruguay saludo un abrazo para los radialistas uruguayos y uruguayas que han luchado que han peleado y que han conseguido esa ley tan buena que reserva un tercio de todas las frecuencias para los medios comunitarios Ana Recio me dice José Ignacio en mi radio hemos pasado varias veces la magnífica serie Un Tal Jesús para cuando una segunda parte de esa serie Ana Recio tú sabes que tú estás tan tan excomulgada como yo porque cuando nosotros mi hermana Amarillo sacamos esa serie nos insultaron nos gritaron nos dijeron que era una serie herética que era una serie blasfema nos dijeron 40 horrores y sin embargo fíjate lo lindo que es saber que en tu emisora y en tantas emisoras de la patria grande latinoamericana se ha pasado y con mucho éxito un tal Jesús y ha gustado el rostro moreno revolucionario el rostro luchador de Jesús de Nazaret en realidad la segunda parte porque esta es fíjate esta es la serie de un tal Jesús se ve ahí Santiago se ve chévere imagínate que antes que eso había que meter la serie como son 144 capítulos había que meterlo así en un chorizo de cassette y hoy en un DVD te caben todos los textos todos los audios hasta un multimedia interactivo cabe aquí todo va metido en un DVD por cierto si lo quieren y no lo conocen se los recomiendo fíjate que Ana Recio dice que es buena pero en realidad la segunda parte de un tal Jesús no sé si tú conoces Ana Recio esta segunda producción que también hicimos mi hermana María y yo se llama otro Dios es posible aunque está en libro porque en el libro están los los libretos pero eso lleva un un DVD un un DVD porque es una serie de radio son 100 capítulos 100 capítulos cortitos son 100 entrevistas con Jesús de Nazaret en su segunda venida porque como algunos predicadores se pasan diciendo que ya viene que ya viene que ya viene que ya llega y nunca llega entonces mi hermana María y yo decidimos invitarlo 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 a nuestro mundo y contarle la periodista Raquel Pérez que es la que lo entrevista en 100 entrevistas le cuenta lo que han dicho y lo que han hecho en su nombre durante estos 2000 años y te confieso que Jesús de Nazaret se lleva más de una sorpresa y más de un escándalo porque en su nombre y en su ausencia se han dicho demasiados disparates demasiados dogmas tontos y los que dicen representarlo se han ido a vivir a un palacio a muchos palacios y se han disfrazado de oro y se han llenado de poder y de riquezas que pena te recomiendo Ana si no la conoces esta serie de otro Dios es posible que te la puedes bajar gratis te la puedes bajar los de un tal Jesús lo pueden comprar pero se lo pueden bajar gratis desde la página www.untaljesus.net www.untaljesus.net ahí tienen todos los audios todos los textos todos se lo bajan gratis y se nos lo mandan a comprar y la serie herética de otro Dios es posible saben que significa hereje hereje significa el que piensa por su propia cabeza el que no cree en dogmas los dogmas son inventados y pagados hereje es el que piensa por su cabeza entonces esta serie herética de otro Dios es posible se la pueden también bajar gratis oírla o leerla o bajarla al disco de sus computadoras desde la página www.emisoras latinas punto net repito www.emisoras latinas punto net porque Raquel Pérez la reportera que entrevistó a Jesucristo trabaja en emisoras latinas por eso es la página de www.emisoras latinas punto net desde ahí se la pueden bajar Ana Recio búscate esa búscate esa serie de radio que creo que te va a gustar y bueno amigos creo que estamos llegando ya al final de esta videoconferencia llevamos una hora conversando opinando respondiendo a las preguntas de ustedes sigo pensando lo que les decía al comienzo que hoy día la religión se ha vuelto un tema político un tema complicado un tema que está siendo aprovechado por farsantes por negociantes por políticos y por politiqueros y está siendo aprovechada para tomarle el pelo y tomarle el dinero a mucha gente que le falta tal vez información mucha gente ingenua mucha gente crédula que piensa que la Virgen María se aparece en los árboles en las nubes mucha gente ingenua que que cree en esos milagros y el verdadero milagro de Jesús de Nazaret quien les habla inspira su vida en el mensaje de Jesús de Nazaret yo no inspiré mi vida por desconocimiento en en Mahoma en Buda en Confucio no nací en una familia cristiana y inspiro mi vida en el mensaje de justicia de aquel campesino galileo de Jesús de Joshua de Nazaret que tanto nos aportó para descubrir la felicidad la alegría la justicia la igualdad de todos los seres humanos donde hay igualdad ahí está Jesús donde hay reyes santidades emperadores gente que se cree muy grande ahí no está el mensaje de Jesús Jesús se reiría de ellos de los que se creen que lo representan a él pero tenemos que ocuparnos en nuestras radios del tema religioso porque si no el tema religioso se va a ocupar de nosotros tenemos que utilizar las radios bien utilizar las radios para compartir un mensaje de derechos humanos de justicia de ciudadanía un mensaje realmente de igualdad entre todos los seres humanos un mensaje de tolerancia ojalá que en nuestras emisoras comunitarias hagamos un buen propósito ese código de ética del que hablamos antes para que en nuestras radios comunitarias hablen todas las opiniones religiosas se expresen todas las opiniones religiosas y las opiniones ateas también y las agnósticas y las que ni saben que religión tienen para que nuestras radios comunitarias sean verdaderamente espacios de tolerancia de fraternidad de comunidad eso es lo que queremos en una radio comunitaria porque si la radio comunitaria no participa la comunidad que radio comunitaria es esa verdad radios comunitarias que sean realmente pluralistas muchas gracias amigos amigas de radialistas apasionados y apasionadas les invito nuevamente a la próxima que no va a ser una videoconferencia sino una transmisión en vivo del aniversario del décimo aniversario de radialistas al cual todos y todas están invitados buena suerte y hasta el décimo aniversario y hasta el décimo